Varios familiares de las tres mujeres y seis niños asesinados el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, llegaron hasta el Palacio Nacional para sostener un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad. Ahí se les dieron detalles sobre el curso de las investigaciones. Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos juzgaron, no nos dieron a tole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos expresar. Está peligroso para nosotros mismos. En un comunicado conjunto del 1 de diciembre, la Fiscalía General de México señaló que en un operativo conjunto con el Ejército Mexicano y la Policía Federal, lograron el mes pasado la detención de un presunto participante en este asesinato múltiple. Señalan que obtuvieron de un juez o arraigo una detención con fines de investigación, así como la intervención de comunicaciones con residencia en la Ciudad de México. Indican que estas y otras acciones han permitido ir obteniendo información fundamental y pruebas. El 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, nueve integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados y calcinados. La familia LeBarón, que son ciudadanos méxico-estadounidenses, habían solicitado al gobierno de Estados Unidos que incluya en la lista de grupos terroristas al crimen organizado mexicano.